Música Bienvenidos a Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim. Mi nombre es Sol Piñeiro y me encuentro el día de hoy en la sala Mitos y Alegorías de lo Visible a lo Invisible en nuestra sede de Plaza Carso. Les voy a hablar un poco sobre esta escultura que fue realizada por un artista italiano llamado Clemente Oringo. Este hombre nació en Roma y murió en Florencia y durante la primera etapa de su carrera se dedicó casi exclusivamente a la pintura y los temas más recurrentes de esta primera etapa eran paisajes, escenas de pastoreo, ganado, caballos. Más adelante empezó a incursionar en el mundo de la escultura con temas alegóricos y mitológicos. Esta obra en la Gliptoteca de Museo Sumaya se titula Pan y Siringa y en ella podemos ver que aparecen dos personajes, el dios Pan, que es el dios de los pastores, y la ninfa Siringa. Siringa era una mujer, bueno, una ninfa del bosque que disfrutaba de la casa con arco y el dios Pan se enamoró perdidamente de ella. Siringa lo rechaza, Siringa no quería nada con el dios Pan, entonces él empezó a perseguirla desesperadamente y en una de estas persecuciones Siringa se vio tan, tan acorralada que decidió lanzarse a las aguas del río y ahí pedir ayuda a sus hermanas ninfas. Ellas, al ver la desesperación de Siringa, se apiadan de ella y deciden convertirla en un cañaveral. Cuando Pan llega, se percata de esta escena y no le queda más que abrazar las cañas y al abrazarlas pudo escuchar el sonido que hacían al mecerse con el viento. Le gustó tanto que se inspiró para crear un nuevo instrumento, la Siringa, en honor a la ninfa, que es una especie de flauta que está conformada por siete cañas de diferentes tamaños y que el dios Pan solía tocar con mucha frecuencia. De hecho, se convierte en uno de los atributos con los cuales es representado el dios Pan en muchas de las obras de arte. Si nosotros observamos, pues también otro de los atributos iconográficos del dios Pan son las orejas alargadas y los cuernos. Y en la parte de atrás vemos que aparece precisamente la Siringa, esta flauta hecha de cañas. Bueno, pues espero que les haya gustado. No se pierdan nuestros recorridos virtuales y visítenos. Acuérdense que estamos abiertos los 365 días del año de 10.30 de la mañana a 6.30 de la tarde. No se los pierdan. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!